Hola a todos y todas, estoy con José Cubilla, comisario de la XXI Finale Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, la BIAW, que por primera vez se hace acá en Asunción, Paraguay. Y para conocer un poco más, conversamos con José, ahora. José, primero que todo, ¿cuál fue tu visión para esta visión de la BIAW inédita en Paraguay? Bueno, gracias Nico. Mira, el sentido de hacer una Bienal en Asunción, realmente, para nosotros es muy significativo, ¿verdad? Que, bueno, Arturo Franco me invita a formar parte de mis aliados, vamos a decir, de la Bienal, y diseñar una Bienal, es muy particular, muy simpático, porque yo le dije al público que el evento más grande que hice mi vida fue el cumpleaños de mi hijo. Y me olvidé los globos, ¿verdad? O sea, ¿qué puedo yo hacer? Justamente él me dijo, eso es lo que necesito, ¿verdad? Entonces, me pareció interesante porque uno va como aprendiendo a hacer un evento, aprendiendo a ser bonito, aprendiendo a gestionar cosas que jamás en la vida lo había hecho, si yo me considero un constructor, ¿verdad? Bueno, lo perfecto, como cualquiera. Pero lo interesante y lo difícil para nosotros creo que es cómo podemos, desde el aviado, empezar a repensar nuestro mismo oficio, ¿verdad? Cómo podemos aportar una ciudad como la nuestra alguna reflexión con respecto a lo que se está haciendo, de lo que está pasando en América y lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Entonces, para nosotros era una oportunidad de empezar a repensar a ciertas cosas, ¿verdad? Y a partir de eso empezamos a hacer unas preguntas, ¿y qué estrategia tomar para poder entrar en este juego con toda la energía que es un evento, un acontecimiento, como es la diado, ¿verdad? Entonces, me parece un desafío súper interesante, súper interesante, y no es fácil, honestamente, y realmente por eso a veces me conmuevo, traerle a tantos amigos, a tanta gente, en un microcentro histórico, totalmente abandonado, con una periferia que realmente es impresionante, destrozado, y generar la diado en ese ambiente y mostrar, no lo mejor de un país que es precioso como el nuestro, sino asumir este momento. Y a partir de ahí, ¿cómo, a partir de esa reflexión, esa intención, intentar de apuntar a algo, a algo que pueda realmente ser significativo, ¿verdad? Entonces, la paradoja de la diado es justamente que hacemos, y lo hacemos en un lugar donde tiene muchos problemas, que necesita la arquitectura, y que donde la arquitectura realmente no aparece, y que cuando aparece realmente hace un cambio de significado. Y al final de eso, ¿de qué trata la arquitectura? ¿Cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer? ¿Quién nos detiene en el futuro? ¿Y tiene que ver con los habitantes? Exactamente. Esa decisión de hacer la final acá en el microcentro, de moverla a Chacarita, es una provocación para ¿quién? ¿Para los arquitectos? ¿Para la academia? ¿Para la ciudad? ¿Para quién? Porque Solano Benítez en el discurso inaugural, él habla de desmuralizar las finales, y algo que uno ya ve en finales de Latinoamérica. O sea, conversamos antes fuera de cámara, la misma diado, pero también la violencia de Salvador y la violencia de Chile están en esa línea. ¿Cuál es la intención? Yo no sé si hay una intención de provocar, sino más bien una intención de ser honestos con muchas cuestiones que están pasando. O sea, por supuesto que es un momento para empezar a preguntarnos sobre todo los problemas que realmente necesitamos resolver como arquitectos, y donde estamos desvinculados con muchas realidades. Y esta fue una oportunidad para invitar a la academia, invitar, por supuesto, a todos los organismos del Estado, que es un Estado que vamos a llamar desde derecha, tendencia derecha, y un municipio que es de tendencia de izquierda, y cómo juntando fuerzas realmente se puede empezar a dialogar, desde el disenso también. O sea, no sé si fue una intención de provocar, sino más bien una necesidad de buscar en algunos hechos, ¿verdad? Un poco de claridad, en medio de tanta incertidumbre. Eso es un poco lo que es el mensaje final. Empezar a meter en crisis los grandes proyectos costosísimos que hay hace 40, 50, 70 años que se siguen repitiendo, y empezar a repensar realmente cuál es la ciudad que nosotros soñamos para vivir, no solo para invertir. Cuando tenemos una ciudad moribunda, destrozada, y diseñamos puentes costosos o viaductos que motivan el uso del auto, tomando parte de espacios públicos, cuando lo que necesitábamos es más espacios públicos, entonces realmente pusimos el ojo en los lugares con más problemas para generar esas preguntas, generar espacios públicos, en un lugar donde necesitan y que hace que también existe una especie de desvinculación en la capital de una república con un lugar maravilloso, con una chaguerita que nadie conoce, porque ustedes fueron a conocer y vivieron la gente en la misma vida. Las posiciones de las mejores obras del mundo están en la vivienda de las personas. Esto reciben con un tereré, con una sonrisa, y creo que esa es la fuerza que realmente tenemos que empezar a redescubrir. Sí, igual también esta edición del aviado no coincide, sino que no es por casualidad que se haga acá en Paraguay, en un país donde en el último tiempo hemos visto, no un boom, pero sí un descubrimiento de un país que nos parece dentro de Latinoamérica tan desconocido. Y uno piensa inmediato, lo piensa en ti, lo piensa en Cueva Lan, lo piensa en Melita, lo piensa en la exclusión nueva, y la memoria estaba haciendo muchas cosas acá en Paraguay. O sea, no es casualidad, algo está pasando en Paraguay. ¿Qué cree que está pasando en Paraguay? Estamos dando una narrativa paraguaya, algo que quizá no hay mucho recuerdo de eso hace tiempo raro. No, en ese sentido sí considero que hay un grupo humano extraordinario. no solo que sean mis amigos y mentores, sino unos arquitectos que pueden vislumbrar entre tanta oscuridad que existe, una luz al final del túnel, que muchos no ven, ¿verdad? y que de repente no valoramos, porque también, o sea, no estamos hablando solamente de una generación contemporánea porque hubo grandes maestros, modernos, que hicieron unos trabajos increíbles, pero que no supimos valorar y están como destruidos, como edificios reíne o otros proyectos que son extraordinarios, como mensajes y bueno, hoy día creo que tenemos que poner sobre la mesa, y de eso trata la exposición de la arquitectura paraguaya no es solamente las obras contemporáneas que a todos nos encanta visitar, que hay un talento increíble y yo les recomiendo que se pasen por estas obras, porque siempre son de un ámbito privado y esta exposición hace lo contrario, muestra los edificios, las obras, que pudieron tener una especie de mensaje con los públicos, una relación con los públicos, los grandes maestros, van a ver la exposición gente como Juan Lujero, como Reidy, como Silvio Felicángeles, como otros arquitectos que están produciendo cosas increíbles, ¿verdad? que dejaron unas huellas que no supimos valorar, ¿verdad? y eso es increíble me parece que es bueno poner sobre la mesa, y discutir estos temas, sobre todo nosotros tal vez sea algo muy, muy, muy de asunción, pero yo creo que hablando con todos los amigos los visitantes, tenemos problemas muy, muy parecidos en Latinoamérica, y estas jornadas académicas estas discusiones, y estas muestras, este acontecimiento, nos beneficia realmente a todos nosotros Juan Lujero, también que esta VIAO no valía, pero sí refleja lo que ya está pasando en Latinoamérica y en este caso como de fraternidad, que son problemas similares, unos son iguales son contextos distintos, regiones distintas, situaciones distintas, pero uno ve en la lista de arquitectos y arquitectas que están invitados pero también desde Ecuador, desde Colombia, desde Chile, desde Argentina, desde Brasil, se ve como una especie de... difícil como envolver toda una sola caja, pero sí que algo está pasando en Latinoamérica que es interesante también, como de narrativas que se van desarrollando, que son finalmente un tipo de fraternidad acá no te voy a decir más, estoy totalmente de acuerdo, imagínate que 13 curadores empiezan a proyectar en Paraguay con chicos, con un ejército de arquitectos jóvenes que asumen esa postura de aprender también de grandes arquitectos de afuera, de Latinoamérica, y genera como una especie de contacto con estudiantes que redescubren un territorio totalmente encontrado y arma una especie de conexión con las comunidades o sea, hacer talleres, y que los 13 proyectos sean aceptados, y que vengan arquitectos latinoamericanos a contar los proyectos que diseñaron en la asumisión Paraguay Ustedes no saben qué regalos más que tienen, es extraordinario, ese regalo es algo que realmente disfrutamos y valoramos más yo no sé, los tengo palabras, un agradecimiento Felicidades Nacionales, José, por el montón de trabajo en la vida hoy, muchas gracias por participar No, gracias a vos, Nico, y bueno, espero que disfrutes del último día que quieras, y bueno, esperemos que esta semilla genere un gigantesco lapacho Muchas gracias, Nico Listo, gracias a ustedes